Que lindo cuando era chango la pata al suelo, la pata al suelo Corriendo tras de una iguana, la arena ardiendo, corriendo tras de una iguana, la arena ardiendo Pasaba la siesta entera con el trampero, con el trampero, un cajoncito y un palo y el hilo tieso Que lindo cuando era chango, cuando el mundo era mi vea, tenía un sabor distinto, la pobreza en mi pobreza Tenía un sabor distinto, la pobreza en mi pobreza Que lindo cuando era chango, ya lo estoy viendo, ya lo estoy viendo Al tata leyendo un libro bajo el alero Al tata leyendo un libro bajo el alero Pero removiendo el tiempo, voy comprendiendo, voy comprendiendo Que el devenir que buscamos huele a recuerdo Que el devenir que buscamos huele a recuerdo Entonces hoy me pregunto, vive el chango de aquel tiempo Un suspiro me responde, despiértalo hombre, despiértalo Que lindo cuando era chango, cuando el mundo era mi vea Tenía un sabor distinto, la pobreza en mi pobreza Tenía un sabor distinto, la pobreza en mi pobreza En mi pobreza en mi pobreza Y repente llené un sabor distinto, lo eso De una mujer De una mujer En mi pobreza Sin De una mujer De una mujer 과